Ven a saltar conmigo. Ven, vamos a divertirnos un poco. Pero, tira tus cosas atrás, déjalo todo atrás, a la vecina, a tu amiga, a tu gente insulsa, a lo que piensen de ti, a lo que has hecho, a lo que has mostrado, a ese que no te ha dado lo que has querido ni lo que has necesitado, a ese que siquiera ha demostrado. Ven a saltar conmigo. Vamos a volvernos un poco locos. Dejémonos de tonterías y vamos a disfrutar el ser un poco tontos. Un tanto niños, un poquito locos. Seamos dúctiles con nosotros mismos. Ya no queremos ser controlados. Ven a jugar conmigo. Vamos a hacernos cosquillas y lanzarnos almohadas. Vamos a hacer el amor a la luz de seis velas bajo la ventana. Mejor siete. Dejemos una paralazada. Vamos a saltar juntos. Vamos a besarnos, a jugar con los besos, a jugar con los labios, a contarnos los lunares y las manchas de las pieles sudadas. Vamos a desayunar juntos mañana y luego vamos a buscar aquella línea de ferrocarril para jugar sobre sus rieles y abrazarnos riendo y besarnos riendo y tomarnos de la mano mientras hacemos equilibrios y nos reímos de nuestras payasadas. Vamos a tomarnos fotos, muchas fotos, aunque salgan desenfocadas. Vamos, vamos a no ser los de siempre, los mismos tontos que nos saltan por temor a parecer tontos. Apaga tu teléfono. No digas dónde vas, ni dónde estás, que yo a ninguno le diré nada. Después simplemente nos embriagaremos a la hora en un punto en que no debe uno embriagarse el cerebro ni el alma. No vayamos a la oficina, ni a ningún sitio hoy ni mañana. Tenemos estos momentos para hacer cuanto querramos. Dormirnos un poco, amarnos mucho, acariciarnos demasiado, sin temor a desbordarnos, sin temor a cansarnos, sin temor a parecer tontamente enamorados. Ven, ven, vamos a desearnos, vayamos a la playa solitaria y también allí amémonos un poco, solo un poco, para tener tiempo de contar cangrejos, echarnos arena sobre las espaldas y bebernos una botella de vino mientras se empieza a nacer la noche desvelada. No debemos, ni por asomo, pensarnos el mañana. Vamos a decirnos cosas lindas, pero no nos contemos nada. Las historias a veces no ameritan ser contadas. Yo solo quiero dejar que hagas lo que tú quieres y lo que quieras que yo haga. O sea, dejémonos hacer lo que nos venga en cara. Vamos a dejarnos y soltarnos, sin importar más que un centímetro delante de nuestros ojos. O quizás menos que eso, con estar a la distancia de un beso nos basta. Seamos no más que dos locos amándose locamente, saltando, jugando y besándonos, sin que nos importe más nada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!